Para todas nuestras playas de América, un saludo muy cariñoso, y para mi amor. A mi playa nadie viene, estoy solo junto al mar, mi canoa, mi guitarra, y una red para pescar. Por las noches yo descanso, a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena. Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor, y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor. Ven amor, ven a mi morir. Por las noches yo descanso, a la brisa y al palmar, Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena. Esperando que se acuerde, de mi vida el gran señor, y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor. Y reunirme con mi amor, y reunirme con mi amor.